Ya sabes que pi es 3,14 y seguro que tienes grabado a fuego que una circunferencia es 2piR, o el diámetro por pi. Pero ¿sabes cómo se calcula? ¿Y cuántos decimales te sabes? Porque tiene infinitos y no repite la misma secuencia. Hasta 1956 se habían encontrado 620 dígitos a mano. El récord actual son 50 millones de millones. Con ordenador, claro, y se tardaron 304 días en calcularlos. Pero ¿cuántos decimales hacen falta realmente? La NASA utiliza 15 para calcular las trayectorias interplanetarias y harían falta solo 39 para calcular el tamaño del universo, hasta donde lo conocemos. Y todo esto te lo cuento porque hoy se celebra el día de pi. Ah, vale, que te parece que es para frikis y ya. Pero pi no es algo abstracto de las matemáticas, la física o la astronomía. Cualquier cosa que gira, casi todo lo que se mueve, sí, cualquier ángulo o cualquier curva, necesita pi. Para ver cuánto líquido cabe en una jeringuilla, para que un avión pueda despegar, para grabar una película, para visualizar el ADN, para que la señal llegue a tu móvil. Para todo eso se necesita pi. La naturaleza también está llena de curvas, no hay rectas perfectas. Tu cara, tu cuerpo, son curvas. Y donde hay curvas hay pi. Así que pi, de alguna manera, está en todas partes, en todo. Por eso, hoy también es tu día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!